Gracias a los amigos de SPN Software, que nos han dado respaldo durante todo este tiempo en este segmento. Vamos a verificar si ya está el Zoom activo con los amigos de IDC Corporation. Vamos a estar recibiendo a José Daniel Segarra. Y José Daniel es experto en la industria tecnológica e investigación de mercados, específicamente en mercados emergentes de IDC América Latina. Y es la unidad responsable de estudios trimestrales y semestrales de tecnología de consumo en Centroamérica, Caribe, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Con José Daniel vamos a estar hablando un poco del comportamiento de los wearables en América Latina, específicamente de los Smart Wash. Y con él vamos a ver cómo ha ido eso evolucionando en los últimos tiempos. José Daniel, bienvenido a Café Ejecutivo. Vamos a ver si está ya disponible. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Sí, excelente. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo está todo? Muy bien, muy bien. Ya listo para la novedad. Terminando los estudios del año, pero todo muy bien. Qué bueno. ¿Dónde te ubicas en este instante? Yo estoy basado en Lima, Perú. En Lima. Ok. ¿Cómo está el clima ya? ¿La situación económica? ¿Cómo anda Perú? El clima está muy bien. Ya estamos en pleno verano en Lima. Estamos listos para disfrutar las fiestas de fin de año. A nivel económico, Perú está estable. Podríamos estar mejor, pero estamos avanzando. Han habido unos temas con los presidentes en Perú, pero bueno, es un tema complicado. Sí, a veces son temas muy recurrentes en América Latina. Bueno, tú como especialista en mercados emergentes de IDC Corporation, enfocado en América Latina, ¿qué está pasando ahora mismo con el renglón waterables en la región? Y sobre todo, ¿dónde tú te estás desenvolviendo? ¿Qué es Perú? Esa franja sur del continente. Mira, antes de comenzar, hay que ver un tema de definiciones súper importante. El mercado de wearables, nosotros lo dividimos en IDC de dos maneras. Los wearables advanced, que son wearables que funcionan con sistemas operativos, y los wearables básicos. Entonces, a nivel América Latina, este último trimestre, nosotros acabamos de cerrar las investigaciones para el tercer trimestre del 2023. Es el primer trimestre que wearables crece, luego de seis trimestres en negativo. ¿Qué pasó? Luego de que en la pandemia, la gente estuviera en su casa, empezara a hacer ejercicio, empezara a comprar, inclusive artículos de tecnología, inclusive wearables y Brisbane. Cuando acabaron los alineamientos de la pandemia, la gente empezó a salir de sus casas, que el consumo se vio súper afectado, no solo en la categoría wearables, sino también en la categoría EPCS, luego de una demanda fuera de lo común, las categorías de consumo se vieron afectadas. Pero, como te decía al inicio, ya estamos saliendo de esos periodos de crecimiento, y este 2023 que cerró, fue el primer trimestre que crecimos con 3%. Ok, perfecto. Y es bueno que hagas esa definición, porque mencionaste el tema de banditas, y cuál es la diferencia de, si es que existe esa diferencia en el mundo tecnológico, porque la gente a veces habla de banditas, habla de relojes, de smartwatch, o sea, ¿cuál es la...? Hay unas que son específicamente para el uso diario, y hay otras que están muy destinadas al tema del feed, del entrenamiento, o ambas ofrecen las mismas funcionalidades. A ver, por definición, un Brisbane o un smartwatch, se diferencia porque el smartwatch Advance, como te decía al inicio, los Advance funcionan con un sistema operativo de alto nivel, es decir, podríamos hablar de Android, por ejemplo, o el sistema operativo de Apple. Mientras que los básicos, que también hay smartwatch con sistema operativo básico, y los Brisbane, que están dentro de la misma categoría de básico, funcionan corriendo un sistema operativo basado en web. Entonces, no necesariamente es un sistema operativo de alto nivel, desarrollado específicamente para esas funciones, ¿no? Entonces, estos sistemas operativos básicos basados en web, no necesariamente tienen las mismas funcionalidades. Pero, a nivel de uso, ahí te he hablado un poco a nivel técnico, ¿no? Pero, a nivel de uso, dependiendo también de las marcas, hay marcas especializadas en fit, especializadas en ciclismo, montaña, en nado, que son marcas solo para deportes. A nivel de las marcas más comerciales, las Brisbane principalmente se usan para deportes, porque tienen traqueos básicos, con sensores. Latidos del corazón, caminata, pasos que das, etc. Exactamente. Ok. Entonces, mira, acabas de dar un buen punto, Daniel, de que incluso dentro de ese renglón del fit, del entrenamiento, hay renglones muy específicos, por ejemplo, para nadar, para hacer ciclismo, para trotar, etc. Ocurre lo mismo con los calzados deportivos. Anteriormente, tú comprabas un calzado deportivo y lo cogías para todo, para el gimnasio, para caminar, para todo, para ir a trabajar. Ahora tú vas a una tienda de venta de artículos deportivos, de calzado deportivo específicamente, y está todo segmentado. O sea, running, para correr, para caminar, walking, incluso para montar bicicleta, etc. O sea, que es bien interesante. Dentro de esos renglones, volviendo al tema de las pulseras, ¿cuáles tienen mayor preponderancia en la región? Si lo de gimnasia, lo de entrenamiento, o específicamente los genéricos o los advance, los que estabas mencionando. O sea, vamos a decirlo en porcentaje de venta, para que la gente pueda graficar mejor. Ok. Mira, si dividimos el mercado de wearables, es interesante, porque el mercado de wearables como tal, al 100%, podríamos dividirlo en 60% earwars, que son audífonos inteligentes, y el otro 40% estaría dividido entre Brisbane y smartwatches. Entonces, Brisbane, de ese 40%, representaría aproximadamente entre 16 y 18%, y smartwatch, el resto, que sería aproximadamente 22%. Es interesante que smartwatches hay tanto en la categoría basic, que está en las bandas de precio menores a 200 dólares, y smartwatches también está en la categoría advance, que va desde cero hasta 800, 900 dólares, porque hay relojes, como te decía al inicio, especializados, que pueden estar valorizados en más de mil dólares. Y cuál es la... Si se puede mencionar, yo sé que ustedes son una organización que trabajan mucho con inteligencia de mercado, no se enfocan solamente en una marca, sino en analizar el mercado para poder identificar tendencias. Y si tienen clientes privados, entonces presentar esos datos a los clientes a fin de que tomen decisiones oportunas. Pero, ¿qué marca está liderando en la región la venta de smartwatches y las banditas? Si se puede mencionar. Esa pregunta te la digo, porque de verdad nosotros tendríamos que pedirle permiso a la marca para poder hablar sobre market shares. Pero te puedo comentar otra cosa interesante, de lo que hablamos con nuestros clientes, es cuáles son las nuevas tendencias. Y ya las tendencias no solo son hacia el feed, que eso fue un inicio, y eso fue como este mercado empezó a crecer. Digamos, es un mercado en crecimiento, no nuevo, ya tiene 11 años. Recuerda que el primer wearable se lanzó en el 2012, entonces ya tenemos 11 años en este mercado. Ahora las tendencias van hacia nuevos subsegmentos. Por ejemplo, los principales actores del mercado están enfocándose ahora en el submercado de Eats, que son bandas de traqueo y básicas, en el cual tú puedes saber dónde está tu niño, o tu niño puede llamarte en cualquier momento. Eso es importante. Esa es una nueva categoría. También, ¿qué nuevos descubrimientos hay en el mercado ahora? Todos están hablando ahora en tecnología de inteligencia artificial. Y wearables no es la excepción. Ya hay investigaciones y ya hay marcas que están aplicando inteligencia artificial en sus algoritmos para que el reloj o la banda se dé cuenta de cuando estés fatigado, cuando estés alerta, te puede ayudar a generar rutinas con inteligencia artificial. Inclusive, se está hablando de escalar servicios, cómo las marcas mismas pueden incluir servicios y cobrarnos un poco más. Claro. ¿Qué se espera para 2024, José Daniel, con relación al comportamiento de estos dispositivos? Interesante pregunta. Mira, como te comenté, venimos de dos años de decrecimiento en el mercado de wearables. Decrecimiento, no porque sea un mercado que ya esté agotado, sino fue un mercado que estuvo sobrevendido por la pandemia. Entonces, ya luego de dos años negativos, esperamos, inclusive, no solo el 2024, yo te diría que en promedio del 2024 al 2027, esperamos que el mercado sea positivo a un crecimiento de un dígito, tampoco un crecimiento tan agresivo, y las categorías que van a ser las que más crezcan, van a ser las categorías de audífonos inteligentes, la categoría de smartwatch, y en menor medida la categoría de Brisbane, porque recuerda que Brisbane, al ser la categoría más low-end, la categoría de un ticket más básico, no se afecta tanto, o mejor dicho, no hay nuevas características, o no muchas nuevas características que sean llamativas en este mercado. ¿Y qué mercado tú crees que estará liderando las ventas de estos dispositivos en la América morena, en la América latina? En América latina, si nosotros dividimos América latina, bueno, tenemos la dos gigantes en esta región, que es Brasil y México, que se llevan casi el 60% de todas las ventas en la región, el otro 40% no lo dividimos nosotros, en los países pequeños. Sí, sí. Y, pero, aún así, es interesante, que si bien es cierto, México y Brasil, ya son países que están muy analizados, ya son países que, donde las marcas les han puesto mucho foco, y digamos, entre comillas, que son países maduros. Entonces, las marcas están volteando a ver países pequeños, países como Perú, como República Dominicana, como Puerto Rico. Costa Rica. ¿Por qué? Costa Rica, exacto, porque hay tendencia de crecimiento. Si, si, si bien es cierto, Perú es pequeño, pero si hablamos de un condo sur, ya se vuelve un número más interesante, igual que Centroamérica. Si tú ves Costa Rica, por población, es un país pequeño, pero si hablas de un grupo de Centroamérica, ya, ya podríamos estar hablando que estamos, por decir, al tamaño de Chile. Y lo mismo pasa con Caribe. Si juntamos a Dominicana, a Puerto Rico, tal vez a Jamaica y a Trinidad, podríamos hacer un bloque interesante para que las marcas puedan invertir. Claro, claro, crear una especie, vamos a decirlo así, de clúster de países con potencial de crecimiento en consumo de productos tecnológicos. José Daniel Segarra, analista de IDC Corporation, gracias por haber estado con nosotros, hermano, te deseo una feliz Navidad, que en el momento en que arribes a República Dominicana, podamos estar en contacto y seguir intercambiando impresiones sobre lo que ustedes están haciendo en la región a nivel de investigación de mercados. Muchas gracias por tu tiempo, Federico, saludos también por esta fiesta y cuenta con ello, cuando estés por Dominicana, te escribo y ahí nos tomamos un café con el santo. Así es. Muchas gracias, José Daniel. Vamos entonces a la publicidad, agradeciendo a los amigos de SPN Software por el respaldo en nuestro segmento de gestión laboral. Y al regreso, vamos con nuestro resumen tecnológico del año a cargo del gurú de la tecnología, Isaac Ramírez Isavedra. Viene por ahí. Escuchas Café Ejecutivo Radio con Federico Castillo.